Es un privilegio poder estar en este evento en donde estamos conmemorando a los mártires de Chicago que dieron la vida para que pudieran como trabajadores tener mejores condiciones laborales. Y eso por supuesto que estamos conmemorando el día de hoy, más allá de hacerlo en un discurso, yo considero que la mejor manera de hacerlo es entregando estas 3 mil 491 basificaciones a hombres y mujeres que han estado entregados a la docencia. Y yo me siento muy orgulloso de lo que gracias a su esfuerzo cotidiano hemos logrado en Puebla. Ahí están los resultados de la prueba enlace, ahí están evaluaciones incluso de quienes han criticado duramente al sindicato como mexicanos primero y sin embargo reconocen que aquí en Puebla estamos a la vanguardia. Y eso no es producto de la casualidad, es producto del esfuerzo, del trabajo, de la superación de los maestros y maestras que han participado en los cursos en la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla para poder aprender inglés, para poder aprender computación, para fortalecer sus capacidades en matemáticas y en español. Es la dedicación que tienen para sus alumnos y por eso la manera en que hoy a través de mí los poblanos les damos las gracias es entregando estas basificaciones y yo por eso no dejo de presumir a los maestros y maestras de Puebla porque ahí están los resultados en la calidad educativa. No podemos tratar igual a los desiguales, yo les pido que vean los resultados que se han entregado en Puebla y que tengamos la capacidad de reconocerlos, porque ha sido un enorme esfuerzo y gracias a los maestros y maestras de Puebla que están comprometidos con la calidad educativa hemos logrado estos resultados. Y no me cansaré en todos los foros de ponerlos como ejemplo de lo que debe ser la relación entre el gobierno y la base trabajadora, en donde hay compromisos muy claros, en donde fundamentalmente hemos asumido una causa común. Por encima de cualquier diferencia que podamos tener desde el punto de vista ideológico partidario está el interés de Puebla y el interés de Puebla, por supuesto, es la formación de hombres y mujeres de bien y ustedes tienen esa enorme responsabilidad. Y no puedo más que agradecer el compromiso que han asumido y los resultados que han obtenido. A partir de este evento habrán de entregarse por parte del señor gobernador casi 3 mil 500 basificaciones a otros tantos trabajadores de la educación que realmente las merecen. Y por eso hoy, si me permiten los secretarios generales, en nombre del maestro Juan Díaz de la Torre, en nombre de los órganos nacionales del gobierno sindical, le expreso un amplio reconocimiento al doctor Rafael Moreno Ovalle por este hecho, por su extraordinaria disposición para dar respuesta a un planteamiento reiterado de las secciones 23 y 51.